Hola a todos, soy José de Metro by T-Mobile y hoy vamos a ver el nuevo Samsung Galaxy A13. Viene repleto de funciones geniales como una pantalla grande, cámara cuádruple y una batería de larga duración, todo a un precio económico. Además, funciona increíble en la red nacional de T-Mobile. ¡Vamos a verlo! Vas a disfrutar de tus fotos y videos favoritos en la pantalla nítida de borde a borde FHD Plus Infinity V de 6.6 pulgadas del A13. Tiene un sistema de cámara cuádruple de alta resolución con un lente principal de 50 megapíxeles, un ultraangular de 5 megapíxeles, un lente macro de 2 megapíxeles y lente de profundidad de 2 megapíxeles. La cámara frontal es de 8 megapíxeles. Ya sean paisajes o momentos especiales, con esta cámara estás cubierto. No te quedes sin carga durante el día. El Galaxy A13 viene con una batería de larga duración de 5,000 miliamperios. Viene con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento integrado. Y además, tiene una ranura expandible para tarjetas microSD para agregar hasta 1 TB. Tiene Android 12 ya instalado y la potencia de un procesador Octa-Core. En la caja tenemos el nuevo Samsung Galaxy A13, la guía de inicio rápido, el pin para la tarjeta SIM y el cable de carga USB-C. El nuevo Samsung Galaxy A13, un teléfono repleto de funciones, todo a un precio económico y listo para destacarse en la red nacional de T-Mobile. Puedes ver el nuevo Galaxy A13 en tu tienda de Metro by T-Mobile favorita o en línea en hola.metrobytmobile.com. Quédate con nosotros para el próximo video. ¡Suscríbete al canal!